La escuela es fundamental, la escuela es fundamental para todo, pero la escuela en términos del primer acercamiento que muchas personas van a tener con la ciencia cumple un rol importantísimo, cumple un rol enorme en presentar un montón de contenidos, en presentar lo que llamamos los modos de conocer, que eso es también lo interesante. La ciencia no solo como producto, como el tengo que saber estos datos o en particular estos hechos de la ciencia, sino el cómo sabemos lo que sabemos. La escuela cumple un rol fundamental en ese sentido, en el de mostrarnos cómo sabemos lo que sabemos, qué modos de conocer tiene la ciencia, cómo argumentamos, cómo registramos datos, por ejemplo, en un experimento, cómo hacemos una observación. Y eso nos da herramientas después, una vez que salimos de la escuela, nos da herramientas para poder analizar, por ejemplo, discursos, para poder entender si eso que nos están diciendo está o no está fundamentado, para poder más adelante elegir una carrera o tener algún oficio y demás. Todo eso son herramientas que vamos a adquirir en la escuela. Entonces la escuela va a hacer ese primer acercamiento, es importantísimo que podamos tenerlo. No tenemos tantas horas, por lo menos, en la escuela primaria de ciencias naturales, pero creo que eso es algo hacia lo que tendríamos que poder ir, ¿no? Aumentar un poco más esa carga curricular de ciencias naturales como para que, además, no perder este interés que muchas veces aparece en la infancia. Eso, de cómo funciona el mundo, de tratar de entender qué es lo que pasa alrededor, de responder preguntas que nos hacemos y que surgen espontáneamente. Bueno, yo creo que ahí en la escuela encontramos un lugar en el cual podemos empezar a resolver todos esos interrogantes y después, si nos quedan más dudas, si nos quedan más preguntas, genial, porque vamos a ir a buscarlos afuera y vamos a seguir ampliando nuestro espectro de conocimiento. Pero la escuela está ahí para eso, está ahí para generar todas esas formas, todas esas preguntas, todos esos modos de conocer que después vamos a seguir usando. Todo el tiempo estamos tomando decisiones y todo el tiempo estamos tomando decisiones que muchas veces deberían estar basadas en evidencia y para poder hacerlo de la mejor manera posible necesitamos tener el mayor acceso posible al conocimiento también. Entonces, democratizar el acceso al conocimiento es darle a la gente más herramientas para tomar decisiones en su vida cotidiana, más allá de que no se dediquen a trabajar en ciencias. Lo hacemos todo el tiempo, desde cuando abrimos la canilla y tomamos el agua que sale ahí, estamos confiando en que hubo una serie de personas que supieron cómo potabilizarla. Desde el momento en el que vamos a consultar, a hacer una consulta médica y nos dicen que tomamos un antibiótico y lo compramos en la farmacia y nos tomamos eso y nos hace bien. Entonces, esas decisiones que estamos tomando todo el tiempo, algunas de manera más inconsciente, otras mucho más a conciencia, están basadas en conocimiento científico. Entonces, poder entender cómo es que se llevó hasta ahí nos permite tomar mejores decisiones, en consecuencia nos permite también ejercer mejor nuestra ciudadanía y además nos permite protegernos de estos discursos anticientíficos que se recrudecieron mucho en los últimos años. Entonces, quizás hay cosas que nos parecen muy delirantes, como el terraplanismo, no, bueno, es obvio que la Tierra no es plana, pero hay otros discursos que no nos parecen tan evidentemente errados y que necesitamos que a partir de conocer estas herramientas que tenemos para discernir discursos científicos anticientíficos, tener más conocimiento, confiar en expertos genuinos, poder contrarrestar esta oleada de discursos anticientíficos que nos está llegando, sobre todo de antivacunas, por ejemplo. No hay que decir, bueno, ¿por qué me tengo que vacunar? ¿Por qué tendría que vacunarme? Bueno, porque las vacunas son la segunda intervención humana que más vida salgó en la historia de la humanidad. La primera es el agua potable. Entonces, bueno, está bueno saber eso, está bien conocer eso, está bien conocer cómo funcionan las vacunas. ¿Cómo nos aseguramos de que una vacuna sea segura? ¿Qué tipos de ensayos se hacen? No hace falta poder ir a leer un paper y desmenuzar toda esa información. No podemos hacer eso, no podemos saber sobre todo. Pero entender cuáles son los modos que usan quienes hacen ciencia para construir ese conocimiento, eso es fundamental. Necesitamos humanizar la ciencia porque la ciencia es humana, es una construcción humana, entonces hay que sacarla de esa idea de lo neutral y lo objetivo, porque es perjudicial. Porque es evidente que la ciencia está construida en un contexto, se hacen ciertas preguntas, que haya más diversidad en la ciencia permite que nos hagamos diferentes preguntas y por eso queremos más diversidad en la ciencia. Entonces, eso es algo muy necesario. Y además, entender cómo se construye el conocimiento científico nos hace también entender que la ciencia no va revelando verdades. En todo caso, lo que vamos teniendo son formas muy buenas y cada vez mejores de explicar el mundo que nos rodea, modelos que nos sirven para entender cómo funciona, para poder hacer predicciones, para poder decir, mirá, va a haber un eclipse dentro de dos meses y esto va a ser así, así, así. Bueno, eso es porque tenemos un montón de leyes que nos permiten hacer esas predicciones. Entonces, funciona muy bien, son modelos que funcionan muy bien, las leyes funcionan muy bien, nos sirve para explicarlo. Y durante muchísimo tiempo se pensó, por ejemplo, que las leyes de Newton eran la verdad última y eran el ejemplo en la ciencia de lo que era la verdad. Hasta que llegó Einstein y dijimos, ah, no, bueno, quizás no era tan así, pero esto se va construyendo en el día a día y aún así nos subimos a los aviones, nos subimos a un ascensor y no se cae, podemos tomar agua potable. La ciencia tiene impacto real en la vida cotidiana, no es simplemente decir, bueno, pensamos en física de partículas y seguro que no están diciendo la verdad última. Es, no, mirá, nos curamos de enfermedades, nos vacunamos, tomamos agua potable, no se cae el cielo sobre los techos, sobre nuestras cabezas. Y todo eso es porque, evidentemente, tenemos una manera muy buena de entender cómo funciona el mundo. La ciencia es una manera excelente de entender cómo funciona el mundo. Es la mejor manera que tenemos, es la mejor herramienta que tenemos para entenderlo. Y por eso tenemos que defenderla y por eso tenemos que cuidarla y por eso tenemos que entenderla.